Gaitán anda 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 Salió el arquero anda Gaitán Llegó antes el arquero Cabezazo de Palermo GOOOOL 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 De boca, de boca, de boca, de boca GOOOOL GOOOOL De boca Pero como se puede hacer un gol de cabeza De 30 metros Si, de 30 metros cabeció Palermo Para dejar la pelota bajo el techo de Piola A los 29 minutos Del complemento Boca 3, Pérez 2 Tenías que ser vos, Martín